hombres besándose con hombres, mujeres con mujeres, personas con poca ropa enseñando sus partes privadas. Entonces cuando un niño de 7, 8 años te pregunta, mami, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué contestar? Claro, mira, es que ya de por sí los padres tienen problemas hablando con los hijos de la sexualidad, punto. Sí, de su propia sexualidad. Exactamente, ¿no? Peor aún entonces cuando viene a la homosexualidad porque tristemente, y digo tristemente porque aquí tratamos tanto de defender y de apoyar más que nada lo que es la igualdad de las personas gays y estas cosas que suceden son las que realmente nos dan como 3, 4, 5 pasos atrás. Sí. Porque estas vulgaridades y estas cosas se prestan para esto e incomodan a las familias y hay que entender. Claro. Con niños pequeños ahí, o sea, ¿qué tú les explicas en ese momento? Entonces yo pienso que hay que enfrentar la realidad, ¿ves? Y tampoco nos podemos quedar metidos en la casa para entonces no ver estas cosas. O sea, esa no es la solución. Vivimos en Miami. Vivimos en Miami, vivimos, o sea, olvídate. Yo pienso que ya es hora de que los padres entiendan que hablar con los hijos sobre sexo y sexualidad y sus variantes es importante. Cada vez más y más suceden estas cosas, entonces ahí te pones pálido, agarras a los chicos, los quieres meter dentro de la cartera y salir corriendo, volando, o sea, no puede ser. Entonces, primero que nada, hay que hablar con los hijos acerca de la sexualidad en que es algo que es privado. Y yo sé, José Antonio, nada había de privado en estos espectáculos que había después de la parada, tristemente. Pero inculcarles que es algo privado, que su sexualidad es privada, que no es ningún secreto, pero que es privado. Eso es por ahí empezando. Por otro lado, explicarle a los hijos de que existen diferentes personas. O sea, hay que promover la diferencia porque es lo que existe. O sea, tú no puedes pretender, ah, la diferencia y la variedad. Tú no puedes pretender tratar de meter a tu hijo en una caja y que piense que todo el mundo es igual porque todo el mundo es igual. Bueno, pero mi derecho termina cuando empiece el ajeno, ¿no? O sea, yo, porque ayer llamó una señora también y dijo, bueno, que yo un día así no llevaría a mis hijos a Lincoln Road, ¿no? ¿Y por qué no? O sea... Bueno, pero trataría yo de no llevarlos, la verdad. Bueno, está bien, o sea... Pero yo ni enterada estaba. Yo tampoco, sinceramente. Yo ni sabía. Exactamente. Sinceramente, yo tampoco sabía. O sea, bueno, si lo saben y no quieren ponerse en esa posición, perfecto. Pero señora, aunque no salga a Lincoln Road... Se lo va a enfrentar en algún momento. En algún momento en la escuela, en el Publix. O sea, en alguna parte. Venga y no están en el Publix besándose como aparentemente estaban el día del parade después de la parada. Pero hay que explicarle a los muchachos que existen diferentes tipos de familias, diferentes tipos de relaciones, que no todas las relaciones son de un hombre y una mujer. Y tratar de usar la palabra relación, 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 para que los chicos se den cuenta de que no se trata de sexo, sino de relación. Y yo creo que no es la orientación sexual. Tú como heterosexual tampoco te debes besar delante de un niño. Sí, mañana... Como heterosexual tampoco, claro. Hubo un comentario que dijo una señora que, ah, ¿por qué no hacen una parada los heterosexuales para que vayan con sus esposos y sus esposas las personas heterosexuales? Oye, el que es vulgar es vulgar y se va a parar en una esquina y va a dar un espectáculo de todas maneras. O sea, y eso es inapropiado, punto. Y en las fiestas de Duval, por ejemplo, entonces también no hay... Exactamente. Entonces, lo que estamos aquí hablando es de promover la diferencia, explicar la variedad, la diferencia, y de que hay diferente tipo de relaciones y que hay personas que están con otras personas del mismo sexo. Y si usted no quiere usar la palabra normal, yo lo entiendo y lo respeto, pero tiene que decirle que esto es lo que hay en el mundo allá afuera. Y que si en algún momento ellos ven alguna amistad o alguna persona en la escuela, donde sea, en el mercado, ¿no? Que simplemente estas son unas personas que son diferentes. Eso es todo. O sea, tratar de inculcar la tolerancia y la aceptación a la diferencia. Esto no significa que tú vas a convertir a tus hijos en gay, porque esa es otra tontería que tienen los padres, pensando que si hablan de estos temas, los vas a hacer gay a los chicos. Lo único que... Porque lo he escuchado. Decirles que hay que, ¿me entiendes?, mantener su respeto, ¿no? Exacto. Con sus partes privadas, con lo que hagan. Exacto. Y ser tolerante y aceptar la diferencia. Y que si tú no eres así, está bien, pero que van a haber personas alrededor de ellos en algún momento que van a expresar otro tipo de relaciones y de amores hacia otro tipo de personas. Punto. Pero esto en un niño, no puede confundir la mente de un niño, y no quiero ser acá el abogado del diablo. Un niño que ve a dos hombres o dos mujeres besándose, ¿no puede despertarle la curiosidad y verlo como algo normal? Es que la curiosidad siempre va a estar ahí. La curiosidad siempre va a estar ahí. Igualmente, si un niño ve, si un niño ve besándose a un hombre o a una mujer, también se le va a estar. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, la curiosidad, es que eso es lo que yo digo. Los padres piensan que hablar de sexo y sexualidad con los hijos es ponerle idea en la cabeza. Señores, las ideas ya están ahí. Lo que pasa es que las ideas erradas están ahí. Y a usted, al informarles, quizás estés haciendo esa curiosidad, en vez de estarle fomentando más la curiosidad. Cuando te preguntan, tú respondes. Exactamente, porque una curiosidad no satisfecha te lleva a querer hacer algo. En cambio, si ya tú sabes, perfecto, ya está.